Bueno, bienvenidos a esta clase, donde vamos a empezar a trabajar ya directamente con los fundamentos de C++. Lo primero que vamos a hacer al final es crear nuestro primer actor, nuestro primer blueprint, ver cómo se queda un proyecto orientado para C++, ir viendo todos los procedimientos desde que lo creamos hasta que ya configuramos el primero. No vamos a entrar mucho al caso de ver cómo funcionan y lo único que vamos a hacer es utilizar un método al final de esta clase para mostrar un mensaje por pantalla o por el log. Ya veremos lo que es, pero no vamos a hacer más nada. Ya la práctica sobre variables, etc. la veremos más adelante en la siguiente clase. Así que nos ponemos a ello. Ahora mismo nos encontramos dentro del launcher de Epic Games. Lo primero que tenemos que hacer, como veis aquí, es que yo tengo varias versiones del motor. Normalmente son las que tengo trabajando. Y después debajo tengo una zona de mis proyectos, que son todos aquellos proyectos que yo tengo instalados, que ya pueden ser muestras que ya da Epic Games para poder trabajar sobre todas las mecánicas y herramientas que tienen, como proyectos personales o de trabajo que yo pueda tener aquí. Entonces lo primero que yo necesito saber es decidir en qué versión vamos a trabajar. Para todos estos cursos ya vamos a trabajar con la versión más actualizada, porque ya salió de previo. Si en algún momento queréis ampliar todo lo que serían las notas de lanzamiento de la versión y de todas las actualizaciones que va a ir teniendo la 5.6, la tenéis directamente dentro de notas de lanzamiento. Esto nos va a redirigir a la página donde están las notas. Y aquí podéis ver todas las novedades que contiene el motor en la 5.6. Incluso existe un roadmap donde podréis ir viendo todos los avances. En definitiva, ahora lo que vamos a hacer es elegir el motor 5.6 para empezar a crear nuestro proyecto y seguimos. Cuando abrimos el motor por primera vez, generalmente esto va a tardar bastante, por si a alguna persona le sorprende, dependiendo de los requisitos que tenga tu ordenador, puede tardar más o menos. Puede tardar desde 10 minutos, 5 minutos, incluso puede llegar a una hora si los componentes de tu ordenador son muy básicos. Entonces, para que lo tengáis en cuenta y nos preocupe. Dentro de esta pestaña nos encontramos como antes diferentes proyectos en los que nosotros estamos trabajando o proyectos en los que realmente son de muestra que tengamos preinstalado. En entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Directamente, nosotros no vamos a trabajar sobre proyectos recientes, sino lo que nos interesa ahora mismo es crear un proyecto desde cero. Para eso tenemos que decidir la categoría de proyectos sobre la que vamos a trabajar. En principio, los cursos los vamos a orientar en proyectos de tipo videojuego porque es los que tienen todas las herramientas que nos van a permitir a nosotros ver todo lo que nos puede llegar a dar Unreal Engine. Quizás más adelante, cuando ya trabajemos sobre diferentes tipos de prototipos, simuladores, etcétera, podemos trabajar a lo mejor con infraarquitectura o con simulación. Pero esto ya lo veremos más adelante y iremos analizando en cada uno de los proyectos y las muestras todo lo que nos da Unreal. Entonces, en definitiva, nosotros nos tendríamos que ir a seleccionar juegos y aquí tenemos diferentes opciones. Aquí ya Epic Games nos da diferentes prefabs, es decir, unas plantillas en las que ya tienen algún tipo de juego que nosotros podríamos ya tener para ver cómo sería, se montaría y cuál es la programación básica de funcionamiento. O directamente podríamos optar por el blanco que venga completamente vacío para que nosotros lo vayamos haciendo todo desde cero. Cuando ya trabajas en un entorno profesional y vas a empezar a generar tu propia arquitectura de sistema, lo lógico es que tú empiezas con el blanco. Y en algún momento lo que puedes hacer es ir añadiendo cualquiera de estos componentes o plantillas, sobre todo porque lo que te va a permitir a ti es reutilizar código básico que te va a servir para ir generando a lo mejor prototipos rápidos. Después, lo que tenemos que decidir abajo cuál es la preconfiguración inicial, donde nosotros vamos a decidir si solamente vamos a hacerlo en Blueprint o en C++. Esto no quiere decir que esto no lo podamos cambiar a posterior. Claramente se podrá. Simplemente inicialmente te preguntan cuál de los dos entornos vas a empezar a trabajar. Entonces, primero, lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar C++ porque desde un inicio nos interesa que nos genere unos archivos extra, que es lo que nos va a dar acceso luego a vincularlo con nuestro editor de código. En el caso de que nosotros seleccionemos Blueprint, este no va a generar esos archivos y todo el entorno de programación se hará desde la máquina virtual del propio motor y por lo tanto, no te generará esos archivos que te permitirán trabajar con el ID, con el editor de código. Pero a posterior sí que se puede hacer. Lo que voy a enseñarte ahora es el flujo normal si trabajáramos en C++ y luego desde dentro te digo, en el caso de que solo empieces trabajando con Blueprint, cómo se podría generar esos archivos. Una vez tengamos esto claro, pues vamos a configurarlo, ponerle el nombre y empezar. Estoy intentando, sobre todo en los vídeos, cuando estoy grabando, dejar todos los procesos y los tiempos que duran, porque en el caso de que ustedes queráis ir adelantando cada una de las cargas, quiero que veáis cómo se experimenta realmente el flujo de trabajo normal, con lo que se tarda en generarse los archivos, las cargas, todo. Generalmente, yo siempre voy a ir avisando para que vean cuándo pueden saltárselos, ¿vale? Este es uno de los casos, porque esto va a tardar un poquito en crear todos los archivos y generarnos los archivos también CPP para poder trabajar desde el editor de código. Entonces, si queréis, podéis ir adelantando. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os fijáis, directamente, como hemos seleccionado que el proyecto lo vamos a trabajar en C++, nos ha abierto porque nos ha generado todos los archivos de C++ para poder trabajar sobre el motor, y ahora se están compilando los shaders. Cuando nosotros seleccionamos blueprint, esto no pasa así. Lo único que se abriría sería el editor de código. Esto también de todas formas lo veréis en el curso de Fundamentos de Blueprints, donde en ningún momento tocamos C++. Como apunte, debo decir que nosotros estamos trabajando ahora mismo con una pantalla dual. Es decir, en un lado vamos a estar trabajando siempre con el editor de código y en el otro el editor que estáis viendo ahora mismo, que sería el del motor. Ahora voy a enseñar cómo vamos a ir transicionando continuamente en todos los cursos de una pantalla a la otra. Por norma general, voy a tener esta en una de las pantallas, y luego en la otra tendremos o este editor o vamos a tener el rider, que es con el que yo normalmente suelo trabajar a nivel profesional. Cerramos aquí. Quiero poner un apunte, y es que en este curso no vamos a hacer hincapié en que entiendas a la perfección y como profesional el editor de código, porque generalmente no siempre con este es con el que vamos a trabajar, sino con el rider. Igualmente, en los cursos de nivel intermedio y avanzado, ya voy a ir enseñando herramientas y a moveros por los editores de código de una manera mucho más profesional. Pero este curso no va orientado a que tú manejes el editor de código a la perfección. Para eso existen otro tipo de cursos donde os podrán enseñar a sacar el mayor jugo a ellos. Ahora bien, os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para poder codificar un proyecto completo, aunque no dominéis del todo el motor. Perdón, el motor no, el editor de código. Una vez que ya tenemos todo esto, como ya les comenté, vamos a estar haciendo transiciones entre dos pantallas. Cuando yo haga clic en un botoncito, iremos trasladando directamente desde el editor hasta el ID de, en este caso Visual Studio 2022. De momento, las primeras prácticas las vamos a ir haciendo dentro del Visual Studio, pero luego trabajaremos con Raider. Entonces nos vamos a ir ahora mismo al editor de código de Unreal y desde aquí nosotros vamos a ir viendo inicialmente que cuando nosotros abrimos el proyecto, esto nos pone en un mapa de ejemplo. En este caso esto es un wall partition, ya veremos más adelante lo que es. Ahora mismo no nos interesa esto, sino que nos interesa crear un nivel y colocarlo dentro de nuestro Content Browser, donde vamos a tener todos nuestros archivos de proyecto. También podéis verificar que ahora mismo no tenemos nada, simplemente una carpeta llamada Developers y otra llamada Engine. Aquí es donde se contiene todos los archivos del motor. Y luego dentro de Content es donde van a estar todos los archivos nuestros proyectos que vamos a importar o a crear. Teniendo este concepto claro, lo primero que queremos hacer es crear un nivel. Para ello nos vamos a ir a File, New Level y lo podemos crear desde aquí. O la otra alternativa es apretar Control Espacio y desde aquí podemos directamente crear apretando botón derecho Nivel. Como ahora mismo lo que nos interesa es crearlo dentro de una carpeta, lo que vamos a hacer es borrarlo. Podemos apretar Control mayúscula N y se nos creará una carpeta donde le vamos a poner Levels y dentro ya vamos a poder crear un nivel. Y aquí le vamos a poner por ejemplo vamos a colocarle esto. Y ahora vamos a abrirlo. Ahora mismo nuestro nivel viene completamente vacío. Lo que nos interesa es tener un mínimo de cosas para poder ir trabajando sobre él. Una de las cosas que podemos hacer es utilizar las herramientas que tenemos aquí dentro de Epic Games, herramientas de Environment Light Mixer que la tenemos por aquí, que ya vienen preparadas unas luces básicas para nuestro entorno. Una vez que tengamos esto hecho, podemos agregar un shape. Ahora mismo no vamos a hacer hincapié en que entendáis todo esto, porque solamente para que podáis crear vuestro primer actor y veáis cómo se trabaja con el motor. Pero más adelante ya trabajaremos directamente sobre cómo hacer todo esto y para qué sirve cada una de las cosas. Vale, vamos a hacerlo más grande. Lo que vamos a hacer es colocar en el nivel un actor que ya viene predefinido por Epic Games. Es un Player Start para que cuando nosotros empecemos, empecemos siempre desde ese punto. Y aquí lo tenemos. Siempre nos pone Bad Size cuando nosotros estamos colisionando directamente con otro elemento. Si nosotros lo subimos un poquito, ya nos lo pone. Incluso si apretamos la tecla Fin, este se colocará directamente a ras del suelo que nosotros hayamos colocado. Entonces ya con esto puesto, ya tenemos el mínimo de los mínimos para empezar a crear nuestros actores. Hay diferentes formas. Nosotros podemos crear un actor en Blueprint directamente haciendo botón derecho. Y luego desde aquí podemos ir creando, apretando en Blueprint y en Blueprint Class. Pero hay diferentes formas en las que nosotros podemos ir creando cada uno de estos elementos. Pero ahora mismo al que nos interesa es cómo creamos esto en C++. Entonces para poder hacer eso, lo que nos tenemos que ir es a Tools, New Class y desde aquí nosotros vamos a poder crear todos los elementos que aquí tenemos. Pero la pregunta es, ¿esto solo se puede hacer desde el editor? En principio no. También si nos vamos ahora mismo al editor de código, dentro de una zona llamada Explorador de Soluciones, tendremos también todos los archivos del proyecto. En este caso, desde el Explorador no vamos a poder acceder a Blueprint. Solamente vamos a poder hacer todo aquello que esté en C++. Es por ello que dentro de Games y el nombre de nuestro proyecto, si desplegamos, vamos a tener lo que serían las dependencias externas, que ya veremos lo que son, y las configuraciones del proyecto. Dentro de la carpeta Source estarán todos aquellos archivos que tengan que ver directamente con toda la programación y lógica de nuestro juego. Si nosotros seguimos desplegando, nos podemos dar cuenta de que ahora mismo ya hay archivos. No vamos a comentarlos ahora porque no tenéis por qué entenderlos, pero más adelante veréis para qué funciona cada uno de ellos. Si yo quisiera en este caso crear algún tipo de actor, botón derecho, agregar, y yo aquí ya podría crear diferentes, por ejemplo, clases, recursos, cualquier cosa que a mí me interese. Pero siempre va a ser mucho más visual que esto. En vez de hacerlo desde aquí, lo hagamos desde el editor de Unreal, porque es mucho más visual y así evitamos perdernos o cometer cualquier tipo de error. En este caso, lo que nos interesa de momento es hacer un simple actor. Cuando nosotros lo creamos, nos aparece ahora mismo esta configuración, donde nosotros le tenemos que indicar el nombre que le vamos a poner, y esto es público y privado. ¿Por qué? Porque un actor o cualquier elemento que nosotros creamos dentro de Unreal, bajo el sistema de reflexión y arquitectura que tienen, siempre se mueven por cabecera y cuerpos. Los cuerpos son donde nosotros colocamos la lógica de nuestro programa o actor, y después las cabeceras es donde nosotros declaramos nuestra variable y método. Entonces, generalmente, las cabeceras se ponen, a menos que de manera personal o de manera a propósito, las coloques en privado, generalmente se colocan en público, porque estas pueden llegar a reutilizarse luego en otros actores o en otros sistemas. Entonces, generalmente, cuando nos simplemente colocamos el nombre de nuestro actor y la carpeta bajo y seleccionamos en público, este ya nos crea una carpeta intermedia que nos dice, mira, la cabecera la vamos a colocar en público y el cuerpo lo vamos a colocar en privado. Sin embargo, nosotros también podríamos obligar a que todo se colocase en privado si no queremos que esto se comparta con ningún otro sistema o actor del juego. Entonces, teniendo esto claro, lo primero que vamos a hacer es, si en algún momento, aparte de colocarlo en público, queremos darle otra capa más de organización, podemos escribir delante de público, por ejemplo, la carpeta test, donde vamos a colocar a nuestro actor, le cambiamos el nombre y ponemos actor test, y ahora lo que se está creando es, dentro de la carpeta test, nuestro actor. Simplemente le damos a crear, y si se fijan, ya el editor se está actualizando y nos está creando tanto el cpp como el .h. Sin embargo, todavía nuestro editor está trabajando, y hay que tener en cuenta varias consideraciones que veremos ahora. Unreal tiene un sistema que se llama Live Coding, que lo que hace es que todo lo que vayamos trabajando directamente en el motor, también se va a ir compilando para que nosotros podamos ir comprobando en tiempo real todos los cambios en el código que nosotros vayamos trabajando. Es una manera súper cómoda de trabajar, pero también tiene varias consideraciones a tener en cuenta. Si nosotros tenemos el Live Coding activado, y si nos vamos al motor, veréis aquí donde, dentro del motor, segundo, tendréis una zona, estos iconos de aquí, que nos indican, si la desplegamos, que tenemos activado el Live Coding. Y si nosotros vamos a Show Console, directamente nos abre una consola donde nos dice que todo el código que se está compilando se ha compilado con éxito. Una vez que ya nosotros hemos creado los archivos y ya terminado de procesar todo, cuando nos volvamos otra vez al editor nos va a salir a esta ventanita de aquí. ¿Por qué? Porque se han actualizado todos los archivos del source y el editor de código necesita recargar todos los archivos por dependencia. Entonces simplemente le damos a recargar todo. Esto actualizará todos los archivos para que pueda funcionar sin ningún tipo de problema. Entonces, como habíamos hablado antes, esto se genera en dos tipos de archivos, lo que sería el .cpp y el .h. Entonces, una manera en la que yo tengo que trabajar de manera muy cómoda es colocar el .h, por ejemplo, en uno de los lugares, en uno de los laterales y en el otro pongo el cpp. Porque por norma general siempre vamos a estar moviéndonos entre un archivo y el otro siempre que estemos trabajando con actores. Entonces, si en un lado siempre tenemos las cabeceras y en el otro lado tenemos los cuerpos, visualmente tenemos menos carga cognitiva. Entonces, antes de meternos a hacer ningún tipo de modificación ni nada que tenga que ver con el código, lo que quiero es que entendáis ahora mismo cómo funciona la comunicación o creación. Ya en la siguiente clase os empezaré a comparar el editor de Blueprint con el de C++ para que entendáis dónde se ubica cada cosa. Entonces, ahora volvemos al editor y lo que tenemos que ver es, una vez que ya tengamos nuestro actor en C++, cómo podemos crear un Blueprint en base a nuestro actor para poder visualizarlo a nuestro nivel. Perfecto, pues lo que tenemos que hacer es irnos al Content Drower y nos vamos a dar cuenta de que ahora se ha creado una carpeta nueva llamada C++ Clases. Al entrar nos vamos a dar cuenta de que tiene todos los nombres que nosotros habíamos hecho en nuestra configuración. Y si clicamos dentro de nuestro actor vamos a ver que nos pone una que es Create Blueprint Clases Baser al Actor Test. Es decir, va a crear un Blueprint en base a nuestro actor. Y si se fijan, justo arriba pone crear una clase derivada de nuestro actor. Eso quiere decir que va a crear un hijo de este actor heredando todo lo que tiene anterior. Entiendo que estos conceptos, si no tienes ni idea de programación, ahora mismo te suenen completamente difuso. Es por eso por lo que no te preocupes, sino que más adelante ya veremos. De momento lo que nos interesa es crear un Blueprint en base a este actor. Le damos aquí y lo vamos a colocar dentro de nuestro Content. Y le vamos a colocar este nombre mismo. Una vez que ya se ha creado, ya nos aparece dentro del Content Browser y aparte ya lo tenemos aquí directamente también. Ya tenemos nuestro actor. Guardamos. Y ahora mismo no lo vamos a explicarle sino en la siguiente clase porque si no esta se nos vuelve demasiado larga. Pero ahora mismo ya hemos podido crear un actor en C++ y hemos podido crear nuestro propio actor en Blueprint. Y ahora simplemente tendríamos que coger nuestro actor y arrastrarlo al mundo. Y de esta manera ya tendríamos nuestro actor completo. Una vez que ya hemos hecho todo esto, si nosotros le damos al Play no va a pasar nada porque de momento no hemos codificado nada. Entonces para saber que esto está funcionando tenemos dos opciones. La primera es irnos al BeginPlay que es el evento de comienzo cuando spawne al actor. De momento no se preocupen si no lo entienden. Y le vamos a poner aquí un método que se llama PrintString que lo que hace es imprimir un mensaje por pantalla. Y aquí le vamos a poner. Uy. Perfecto. Le damos a compilar y guardar. Y ahora que el actor está dentro, si le damos al Play vemos como se nos coloca el mensaje. Para visualizarlo mejor vamos a desplegar. Le vamos a poner que aguante 50 segundos y que sea de un color negro. Perfecto. Compilamos y guardamos. Vamos a ver. Ahora perfectamente se nos ve. Ahora nosotros queremos saber también si todo lo que nosotros programemos en C también está funcionando. No os preocupéis ahora mismo si no entendéis los métodos o las cosas que estoy utilizando. Simplemente lo veo para que vean cómo funciona. Entonces aquí ponemos. Aquí vamos a poner otro nombre. Vamos a poner. Vamos a poner este. Guardamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es compilar. Pero aquí hay una cosa súper importante. Si nosotros ahora mismo compilamos utilizando el compilar y compilar solución. Esto nos va a dar error porque como hablamos antes esto tiene un compilador. Que es el tema de la recompilación a través del live coding. Es precisamente por eso que en vez de hacerlo desde aquí lo que tenemos que hacer es volvernos al motor una vez que ya hemos trabajado. Y lo normal en la siguiente clase os lo enseñaré es crear un shortcut para poder compilar a través del live coding cada vez que hagáis cualquier tipo de modificación. Pero mientras tanto vamos a hacer clic aquí y vemos ahora como nuestro código se está compilando. Perfecto. Una vez que ya lo tengamos hecho lo que tenemos que comprobar ahora es que nuestro mensaje se vea. Como nosotros lo habíamos hecho dentro de nuestro editor de código le hemos dicho que nos ponga hola mundo desde C++ y le hemos dicho que lo pinte del color rojo. Entonces si ahora nos volvemos al editor y le damos al play nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos el mensaje en rojo que hemos escrito directamente en C++ y luego tenemos debajo el mensaje en negro que hemos puesto en blueprint. Ahora tenemos un sistema que se comunica en las dos partes. A partir de aquí lo ideal sería seguir trabajando y ver cómo funciona el resto de funcionalidades que son las variables, sistemas de almacenamiento, métodos. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Hasta luego.